Hola, mi nombre es María Roival, soy Senior Vice Chair en la compañía de John Jevery. Tengo dos años de estar promoviendo lo que es John Jevery, llevando el mensaje de John Jevery. ¿Qué es John Jevery? John Jevery es una compañía fundada hace 17 años que ha estado en el mercado americano. Hoy, con los latinos, tenemos nada más dos años. Ahora, ¿qué es John Jevery? John Jevery es el resultado de muchas investigaciones del Dr. Joel Wallach. El Dr. Joel Wallach es un doctor reconocido mundialmente. Es un doctor que ha sido nominado a recibir el premio Nobel. ¿Por qué ha sido nominado a recibir el premio Nobel? Porque ha hecho mucho, mucho bien a la humanidad. El premio Nobel se le nomina a alguien nada más que haya hecho algo extra, extraordinario en el mundo. Y él lo ha hecho. ¿Cómo? Llevándole nutrición a la humanidad. Dr. Joel Wallach inició su carrera como veterinario. Él descubrió en muchas autopsias que él hizo a los animales que morían por deficiencia de nutrientes, minerales, aminoácidos. Empezó él a formular productos para los animales. Y empezó a curar animales de esas enfermedades. ¿Cuáles eran esas enfermedades? Artritis, cirrosis, Parkinson. Y él vio que los animales se curaban. Si los animales tenían esas enfermedades y la gente también, él decidió hacer fórmulas para la humanidad. Pero como era un veterinario, tuvo muchos problemas para llevar su producto a la gente. Entonces, estudió medicina. Gracias a Dios, tenemos gente como el Dr. Joel Wallach que se preocupa por la humanidad. Él ha escrito muchos libros, todos relacionados con la medicina natural. En especial, el que se llama Doctores Muertos No Mienten. ¿Por qué ese nombre? Porque él dice que los doctores solamente cuando están muertos es que no nos mienten. Porque existe la cura para todas las enfermedades. Pero no nos van a curar porque se termina el negocio. La medicina farmacéutica es el negocio archimillonario que existe en el mundo. Él en su libro no habla nada de su compañía John Jevery ni de sus productos. Él lo único que dice es que con medicina natural tú te puedes curar de una artritis, diabetes, colesterol, alta presión con 10 centavos de dólar al día. Pero, ¿de dónde vas a agarrar esos nutrientes? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque en las tierras ya no existen minerales, vitaminas, aminoácidos. Nosotros mismos nos hemos encargado de destruir la tierra, de matar la tierra. Ahora tú en las frutas, verduras, vegetales, carnes, no vas a encontrar nada de nutrición. Al contrario, lo que estás comiendo son pesticidas, químicos, hormonas en las carnes. Pero hoy vivimos en la era de la suplementación. Gracias a Dios tenemos productos como los de John Jevery que son productos completos donde tú vas a encontrar todo lo que son vitaminas, minerales, aminoácidos, calcios, omega-3, 6 y 9, antioxidantes que es lo único que necesita tu cuerpo para estar saludable. Lo único que necesitas es tener células saludables para tener un cuerpo saludable. Ahora, el doctor Joel Wallach ha llevado a la FDA 7 veces a la corte y se las ha ganado. ¿Por qué crees que es eso? Porque sus productos funcionan. Tiene pruebas de que sus productos funcionan. Si un cuerpo está falto de vitaminas, estos son los síntomas que vamos a tener. Si tú vas al doctor con uno de estos síntomas, por ejemplo este es bien común. Tus pies se inflaman, tus huesos empiezan a torcer. Vas al doctor, ¿qué te dice el doctor? Oh, tienes artritis. Empieza a darte químicos. Empieza a destruir tus órganos internos. Y tu cuerpo lo único que pedía era vitamina A. Si tu cuerpo está falto de vitamina C, vas con uno de estos síntomas al doctor. Uno bien común es el sangrado de encías. Vas al doctor, empieza a darte químicos y lo único que necesita tu cuerpo es vitamina C. Y eso lo vamos a encontrar nada más en los suplementos, en los productos que están hechos a base de minerales, vitaminas, aminoácidos, como son los productos de Longevity. Si una persona está a falta de vitamina D, va a tener todos estos síntomas, dolores de cabeza, dolores de espalda. ¿Por qué dolores de espalda? Porque los huesos se te están doblando, especialmente los de la columna vertebral. Si tú ves afuera, hay mucha gente con este problema. Pero ponle que con esto puedes vivir algunos años. Con lo que no puedes vivir es con un ataque al corazón. Y déjame decirte que los ataques al corazón vienen por falta de vitamina D. Todo lo que es falta de vitamina E se va a reflejar en la piel. Por eso hoy los niños nacen con psoriasis. ¿Por qué? Porque la madre tenía un alto grado de deficiencia en vitaminas. A eso se debe que los niños ahora, ya imagínate, nacen con psoriasis. Ahora dice el doctor, todo eso te lo puedes eliminar. ¿Cómo? Primero, limpiando tu filtro. Así como cuando comienza el verano, tú lo primero que haces es prender el aire acondicionado. Si no te funciona, ¿qué es lo primero que chequeas? El filtro. Si llevas el carro al taller, ¿qué es lo primero que te le chequean? El filtro. Si tú metes ropa a secar a la secadora, ¿qué es lo primero que chequeas? El filtro. Porque si no limpias el filtro, la ropa no se te va a secar. Bueno, ¿cuándo nosotros limpiamos nuestro filtro? Por ejemplo, yo conocí los productos de John Jevery, conocí la limpieza del hígado a los 56 años. Imagínate, 56 años intoxicando mi hígado. Tú empiezas a intoxicar tu hígado desde que naces, desde que sales del vientre de tu madre. ¿Por qué? Porque todo lo que respiras, comes y bebes, está intoxicado. El aire tiene gran cantidad de toxinas, metales pesados y todo eso va a quedar en el hígado. Déjame decirte que no pasa nada, nada a tu torrente sanguíneo sin antes pasar por el hígado. El hígado hace más de 500 funciones en tu cuerpo. El hígado produce algo que se llama estrógeno. El estrógeno controla tu tiroides. La tiroides es el metabolismo. Si eso está descontrolado, ahora tú vas a comer poquito y no vas a perder peso. Vas a dormir muchas horas y siempre vas a estar cansado. Una persona que tenga diabetes tipo 2, problemas de tiroides, triglicéridos, alta presión, solamente con limpiarse el hígado, puede que eso se le desaparezca. Porque no era que tenías todos esos problemas de salud. Era nada más que tu hígado estaba demasiado tóxico. Otro de los beneficios que hace nuestra limpieza del hígado es que te va a sacar las piedras de la vesícula en menos de 24 horas. Si oíste bien, en menos de 24 horas te va a limpiar, te va a sacar las piedras del hígado y de la vesícula sin dolor porque el tratamiento manda toda esa suciedad a tu intestino. Y luego lo vas a defecar sin dolor, te produce una pequeña diarrea y salen todas las piedras. De la noche a la mañana, una persona puede perder 3, 4, 5, hasta 10 libras de peso. El producto no es para perder peso, pero al desintoxicar todo tu cuerpo durante la noche, al día siguiente tú amaneces siendo otra persona. Y tenemos testimonios tremendísimos donde te los voy a enseñar más adelante. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer después de que tú te desintoxicas el hígado? Es donde viene la magia para tener una buena salud. ¿Cuál es la magia para tener una buena salud? El 90 por vida. ¿Por qué? Porque aquí están los 90 nutrientes que tu cuerpo necesita. ¿Por qué 90 nutrientes? Tu cuerpo necesita, porque tus células nacen y mueren en 90 días. Pero cuando esa célula murió, tiene que nacer otra. Pero si esa célula que murió estaba enferma, la que nace viene más enferma. 90 días después esa muere y la otra que viene, viene más enferma. Por eso una persona que tenga una condición de salud, cada día está peor, peor y peor. Entonces tú comienzas a nutrir tus células con lo que es el 90 por vida. Aquí vienen tres productos. Va a suceder lo contrario. Esa célula va a morir, pero como ya está más nutrida, la otra viene más saludable. Muere a los 90 días, la otra viene más saludable. Las personas que tienen una condición de salud y empiezan a tomar nuestros productos, cada día se va a ir sintiendo mejor, mejor y mejor. ¿Cuáles son los productos que vienen en nuestro paquete? Vienen tres productos. Aquí los están viendo. La base es este. ¿Por qué este? Porque aquí están los 90 nutrientes que tu célula necesita para estar saludables. Y recuerda, lo único que necesitas para tener una buena salud son células saludables. Aquí lo tienes. Esto está hecho con 115 frutas y vegetales. Este producto ha sido estudiado por el FDA. No ha probado. El FDA no aprueba productos naturales, solamente drogas. Y nuestros productos son hechos a base de minerales, vitaminas, aminoácidos, antioxidantes. Con la condición de que iba a publicar exactamente lo que aquí encontrara. Por eso no se le pagó. Lo estudió y publicó que exactamente lo que dice en la etiqueta, en este frasco, está dentro de su producto. Este producto está hecho a base de 115 frutas y vegetales. También el producto de este frasco fue estudiado por la Clemson University. Lo pusieron en tres tipos de células. Células saludables, células con cáncer y células inflamadas. A las células saludables se lo dieron 10 veces lo que aquí está estipulado que se tome. Y a esas células no les pasó nada negativo. ¿Por qué? Porque el producto es 100% natural, 100% limpio. Así es que si tú dejas este frasco en la mesa y viene tu niño, se lo come todo. No te preocupes, no le va a pasar nada porque es 100% natural. También lo pusieron en células inflamadas. Rebajó esa inflamación de 45 a 50%. Lo pusieron en células con cáncer. Redujo el cáncer de un 50 a un 55%. ¿Qué te quiere decir con esto? Que las células se nutren. El producto no es que cura cáncer, no te va a curar diabetes, no te va a curar colesterol. Pero sí te va a nutrir las células. Y es lo único que necesita tu cuerpo para estar saludable. Las células lo único que necesita, el cuerpo lo único que necesita es que le quiten la interferencia. Y es lo que hace el producto, nutrir las células. Tu cuerpo por condición nata se va a curar de cualquier enfermedad. Otro producto que tenemos en el 90 por vida es el calcio. Aquí lo que tenemos es una mezcla de calcio, magnesio, fósforo, boro. ¿Qué es lo que hace esa mezcla? Te va a fortalecer huesos, coyunturas, tendones, piel, uña, cabello. Pero lo mejor, mejor de todo es que esa mezcla te va a regenerar el cartílago. Por eso, si tú conoces a alguien que tiene cualquier tipo de artritis, no importa que en qué condición estén, recomiendale el 90 por vida. Le vas a hacer un gran favor. Y eso te lo puedo decir yo, porque yo tenía artritis reumática. Hace seis años yo iba a empezar a usar silla de ruedas. Gracias a los productos de John Jevery, hoy te puedo usar tacones hasta de 4 pulgadas, 12, hasta 18 horas. Hoy puedo viajar en avión 7 horas, manejar 7 horas. Cosa que antes yo no la podía hacer. ¿Por qué es eso? Mis células están nutridas, están regeneradas y mi cartílago se está regenerando. Dos años tomando el producto. En cantidad. No un día hoy, tomarlo hoy y mañana no. No, es tomarlo hoy y mañana también. Todos los días. Ahora, aquí también tenemos las omegas. Omega 3, 6 y 9. ¿Cuál es la función de las omegas en nuestro cuerpo? Es que trabajan directamente en el sistema nervioso central. Así es que si tú conoces a una persona que tiene Parkinson, que tiene demencia, que tiene ataques de pánico, tiene estrés, tiene Alzheimer, recomiéndale el 90 por vida. Le vas a hacer un gran favor. Ahora, tenemos, esta es una parte de los productos que tenemos. Tenemos más de mil productos, pero la compañía nos ha hecho un paquete familiar que es donde te viene todo esto que tú ves aquí. Te vienen 2.90 por vida. Te viene el polen. Este para mí es un producto que ¡guau! ¿Por qué? Porque tú te lo tomas y te va a dar energía, pero también es un anti-envejecimiento. O sea, te va a ayudar a que las marquitas por los años se tarden un poco más en salir. Y si las tienes, se te van a empezar a estirar la piel. ¿Por qué? Porque lo que hace es que te va a dar más elasticidad a tu piel. Es un antioxidante poderosísimo. Te va a distorsionar el apetito, o sea, esa gana de andar comiendo y comiendo y comiendo. Esa ansiedad. ¿Por qué? Porque las células están nutridas. A uno le da esa ansiedad de andar comiendo que una galletita, que un pedacito de esto, un pedacito de lo otro. Porque las células no están nutridas. Puedes comer gran cantidad, pero lo que hace es llenar el estómago. Pero no darle nutrición a las células. Y eso es lo que hacen nuestros productos. Te va a distorsionar el apetito, te va a ayudar a regenerar los daños que hace la oxidación. Y también te va a ayudar con el estrés. Hoy en día padecemos de mucha estrés por diferentes razones. También en el paquete familiar viene la suiris. ¿Qué hacen las suiris? Esto lo que hace es que te va a disminuir o te va a desechar el exceso de azúcar que tengamos en la sangre. Por ejemplo, para una persona que tenga diabetes, se toma una con cada comida, le va a ayudar muchísimo. Pero aunque no tengas diabetes, es bueno que te comas una en cada comida. ¿Por qué? Porque cada comida que hacemos hoy día tiene muchísimo carbohidrato. Y el carbohidrato se te convierte en azúcar. Otro de los productos que vienen en nuestro paquete familiar es el silenio. El silenio lo estudió el doctor Joel Wallach por 12 años. Gracias a ese estudio que él le hizo, la comida para los niños a partir de 2015 es obligatorio que lleven silenio. La comida para los niños hasta el 2014 no tenía nada de vitaminas, minerales, aminoácidos. Tenía más nutrientes la comida para los mascotas, para los perritos, para los gatos, que la comida para nuestros niños. ¿Por qué es eso? El doctor Joel Wallach le hizo estudios a esto, al silenio. Y él dijo que si una persona que tiene cáncer consume el silenio, le va a reducir en gran cantidad el cáncer. Una persona que todavía no se le ha desarrollado el cáncer tiene una gran posibilidad que nunca se le desarrolle. Pero si se lo das a los niños desde que nacen, es todavía más alta la posibilidad de que no se le desarrolle cáncer a esa criatura. Gracias a esto también el doctor Joel Wallach a este estudio fue que recibió, que lo nominaran a recibir el premio Nobel. Porque este es un gran logro para la humanidad que el doctor Joel Wallach ha hecho. Ahora, el doctor Joel Wallach dice que no estamos, que no existen las enfermedades como es artritis, diabetes, colesterol, alta presión. No, solamente existe una enfermedad en el mundo, que se llama células desnutridas. Pero como ya estamos acondicionados a todo lo que los doctores nos han dicho, porque si yo le digo a él, si la persona me dice a mí, si ella me dice, oh, yo tengo artritis, y yo le digo, toma el 90 por vida. Si ella me dice, yo tengo colesterol, y yo le digo, toma el 90 por vida. Y si ella me dice, yo tengo diabetes, y yo le digo, toma el 90 por vida, me va a decir, están locas, me vas a dar lo mismo a todos. El doctor Joel Wallach lo que quiere es que el 90 por vida, que estos tres productos, lo consuma la mayor cantidad de gente posible. Pero como ya estamos acondicionados que si tiene diabetes, artritis, colesterol, alta presión, el doctor va y le da diferentes prescripciones, recetas. Para eso el doctor nos hizo también unos paquetes. Por ejemplo, si a mí me dice una persona, oh, yo tengo diabetes, le voy a decir, toma el 90 por vida, más la suiris. Eso es lo que para ti es. Si una persona me dice, oh, yo tengo artritis, vas a tomar el 90 por vida, más el gluco gel. Ahora, si una persona me dice, yo tengo problemas del corazón, le voy a decir, toma el 90 por vida, más la silenio. ¿Por qué? Porque el doctor lo que quiere es que tú hagas parte de tu vida este sistema, el 90 por vida. Dice que si tú haces parte de tu vida estos tres productos, olvídate de los demás, solamente estos tres productos, hazlos parte de tu vida, pero de verdad parte de tu vida como te levantas todos los días, desayunas, almuerzas y cenas. Te vuelves a levantar, desayunas, almuerzas y cenas. Eso es hacer parte de tu vida algo. Si tú hicieras parte de tu vida estos tres productos, dice el doctor Joel Walla, que tú podrías vivir de 110, 115, 120 años saludablemente. Es lo único que necesita tu cuerpo. El 90 nutrientes para tener células saludables. La decisión solamente la tomas tú. El producto aquí está. Si no tomas tú la decisión, nadie la va a tomar por ti. Si no la tomas hoy, mañana puede ser muy tarde. Eso es todo de mi parte. Gracias. No mienten. ¿Por qué ese nombre? Porque él dice que los doctores solamente cuando están muertos es que no nos mienten. Porque existe la cura para todas las enfermedades. Pero no nos van a curar porque se termina el negocio. La medicina farmacéutica es el negocio archimillonario que existe en el mundo. Él en su libro no habla nada de su compañía John Jevery ni de sus productos. Él lo único que dice es que con medicina natural tú te puedes curar de una artritis, diabetes, colesterol, alta presión con 10 centavos de dólar al día. Hola, mi nombre es María Roival. Soy Senior Vice Chair en la compañía de John Jevery. Tengo dos años de estar promoviendo lo que es John Jevery, llevando el mensaje de John Jevery. ¿Qué es John Jevery? John Jevery es una compañía fundada hace 17 años que ha estado en el mercado americano. Hoy con los latinos tenemos nada más dos años. Ahora, ¿qué es John Jevery? John Jevery inició su carrera como veterinario. Él descubrió en muchas autopsias que él hizo a los animales que morían por deficiencia de nutrientes, minerales, aminoácidos. Empezó él a formular productos para los animales y empezó a curar animales de esas enfermedades. ¿Cuáles eran esas enfermedades? Artritis, cirrosis, Parkinson. Y él vio que los animales se curaban. Si los animales tenían esas enfermedades y la gente también, él decidió hacer fórmulas para la humanidad. Pero como era un veterinario, tuvo muchos problemas para llevar su producto a la gente. Entonces, estudió medicina. Gracias a Dios, tenemos gente como el doctor Joel Walla que se preocupa por la humanidad. Él ha escrito muchos libros, todos relacionados con la medicina natural. En especial, el que se llama Doctores Muertos, resultado de muchas investigaciones del doctor Joel Walla. El doctor Joel Walla es un doctor reconocido mundialmente. Es un doctor que ha sido nominado a recibir el premio Nobel. ¿Por qué ha sido nominado a recibir el premio Nobel? Porque ha hecho mucho, mucho bien a la humanidad. El premio Nobel se le nomina a alguien nada más que haya hecho algo extra, extraordinario en el mundo. Y él lo ha hecho como llevándole nutrición a la humanidad. Doctor Joel Walla.